El apoyo de todo el mundo para salvar a Mariupol, para salvar a los héroes de Ucrania que ahora mismo están en la hostal. Agradecemos de todo el corazón la ayuda de España, del pueblo español, vuestra ayuda incondicional. La agradecemos de todo el corazón. Muchas gracias. Por favor, todos juntos, la última vez. ¡Gloria al pueblo ucraniano! ¡Gloria a Ucrania! ¡Gloria a todos!